4 no hay una gallera ya no es un cuevaso ya esto no es el cuevaso y seguimos en la ciudad de Corosito adiós dama hola 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 bien 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 wow el Corosito está hermoso apartado y todo querieron echarle hacer a estos tene que hermosa la ciudad de Corosito de la iglesia de Nuestra Señora de la Mercedes una de aquí a mis amigos de allá de Filadelfia que hay muchos a los que me ven y me siguen en la ciudad de Corosito saludo allá a Gavito jeje su esposo con la gente de Corosito que bonito de Corosito aquí se terminó el alfarcar un filo un filo un filo un filo un filo y aquí vemos cámara de las tardas lomas que es lo que es la comunidad de Corosito o sea José de las Mato esta montaña necesaria para deforestación estamos viendo ahora mismo parte de toda esa montaña que está en la ciudad falta de árboles ¿verdad que sí? vamos a ver qué se cuenta por otro lado así que ¿está bien? eso es lo que hay wow como está todo ese el humo como como arropa toda la montaña y el ya increíble miren como está andando ya un fuego donde quiera hay uno y aquí en la escuridad de Corosito un viento muy agradable ahora mismo terminamos de correr ya estamos mirando la loma ya hay un poco ya lo que es la humareda que había bastante fuerte estamos respirando un poquito mejor ahora vamos al camino de los Ramones vamos a llegar a la escuridad de Corosito nos vemos en el camino y luego te comento qué va a pasar y quédate ahí viendo para que sepas lo que pasó no 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 ya bueno grande lo tiene para ser parte de entrada de los ramones dentro de los ramones siempre le queda de qué apellido en esta zona en esta sola zona en coro y este valle de jicomé y ahora vamos a salir y 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 ¡Demastada! todos los que son materiales de las formas de mi vida divino control de los incidentales duelen a estado y la vida Este es el río El Gallo, donde ya nos hemos bañado, o yo me he bañado varias veces. ¿En qué zona es esta? Este es el río El Gallo, en la zona de Los Ramones. Ahí estamos, bajando hacia el río Magua. Miren qué belleza, qué belleza. De la boscosidad, los árboles. La vegetación, hermosa. El clima, baja. Este es el río Balneario Los Ramones. ¿Cómo está eso? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Cómo está el agua? Buenísimo. Ya, yo te loco, voy a investigar. Miren qué agua más cristalina está ahí. Y este es el río Balneario Los Ramones. Qué precioso. Vaya para abajo también. Sí, voy para allá. Y una, ¿cómo es? Y una navega. Estamos sobre el puente. Y el nudo. El río Magua. Ya lo escucharon. Wow, pero de aquí uno es este y no se hacen ahí. Miren, miren qué profundidad tiene eso. Dios santo, qué belleza. Vamos sobre el río Magua. Qué lindo. Entonces, ¿qué fue lo que te dijo? Ahorita que me dijo, el río Magua. Ah, es el principal fuente. Vamos a ver, este es más bueno. Vamos a bañarse. ¿Cómo se llama esto aquí? Esto es entre Cavi Mar y Palacio. A esta hora de la tarde. A las seis de la tarde. Bien oscuro. Un recolector de agua. Impresionante. Aquí tenemos el maná, que lavegan los pelados de la montaña. Nada más se ven. Ya, a quien dice, la montaña. De Yelban solamente. Yelban, por favor. Mierda pelada. Mandagas. Es una ganadera. Hay componentes. porque nadie es igual que nada de lo que no han sacado de hielo. Esta es la zona de madera, las montañas peladas, de donde se vieron las guachas, donde esto fue quemado una vez seguramente, cortado toda la viscosidad. Y la zona, las montañas todas peladas, porque cortan los pinos, cortan los árboles, y lo que se ven es las vacas, algunos más que otros palos, pero eso es lo que hace que las han deforestado. Y por eso se ven esas montañas peladas, y siguen peladas, vean, toda esa área, las manajas. ¿No se llama eso? Este es el naranjito, porque te digo que es la cabeza. La cabeza, te digo, bueno, miren como estaba aquí. Totalmente pelada. me gusta ¿Estoy aquí con el rullo? Tru-rullo. Parte de entrada. ¿Qué puedo ver aquí con el rullo? La parte de adentro, el rullo. Gracias por ver el video.